Plan de gobierno americano para instrucción de los comandantes de las divisiones 16 de noviembre de 1810 Número 1. Primeramente, se gobernará el reino con un congreso de individuos doctos e instruidos y todos criollos que sostengan los derechos del señor Fernando VII. Número 2. Se quitará el gobierno a todos los gachupines que por efecto de la revolución han perdido el reino. Número 3. Se quitarán todas las pensiones y gravámenes con que nos tenían oprimidos. Número 4. Solo quedan para sostener las tropas el estanco de tabaco y las alcabalas sujetándolas al 4%. Número 5. Ninguno se distinguirá en calidad, sino que todos se nombrarán americanos. Número 6. Por lo mismo nadie pagará tributes y todos los esclavos se darán por libres. Número 7. No habrá cajas de comunidad en los pueblos y solo se entregarán las rentas que haya juntas en la caja nacional y se le entregarán sus tierras a los pueblos con restitución de lo que les hayan usurpado los europeos, para que las cultiven y mantengan sus familias con descanso. Número 8. Y en virtud de nueva conquista e indulto general, se pondrá en libertad a todo reo tenga el delito que tuviera, previniéndoles que sean hombres de bien en lo sucesivo. Número 9. Al americano que deba cualquiera cantidad al europeo, se le perdonará en virtud de la confiscación de bienes. Número 10. Si algún gachupín debiere alguna cantidad a algún criollo, se le hará pagar con todo rigor si tuviera bienes. Número 11. En punto de religión, nada se toca, porque debemos seguir la que profesamos. Número 12. Por lo mismo, no se habla con los lesos obispos, curas y demás seculares irregulares que se opongan a nuestro gobierno, pues entonces se destronarán de ellos y aún se expatriarán o extinguirán como se hizo con los jesuitas. Número 13. Se omite instruir a los pueblos de la pérdida de España, de su rey y su familia, por ser público y notorio, y solo se advierte que se establecerán unas leyes y no se consentirá que salga moneda de este reino para otro, si no fuere por concepto de comercio. Por lo cual, dentro de breve tiempo seremos todos ricos y felices, viviendo en el descanso con que la Divina Majestad ha querido enriquecer a este dichoso reino, que patrocina a su Santísima Madre en su milagrosa imagen de Guadalupe. Método que guardarán los comisionados y oficiales que lleven a su cargo alguna división. En los pueblos donde entraren, harán saber el plan antecedente y los puntos que siguen. Número 14. Al europeo que se encuentre, encuentren empleado en el gobierno político o militar, le pondrán un oficio pidiéndole que entregue aquella plaza o empleo, con finiquito de cuentas, existencias de ventas, armas y pertrechos, etc. Ya sean las armas del gobierno enemigo o propias. Y si lo verificare sin resistencia, no se le perjudicará en su persona ni en sus bienes, si no es que haya noticia cierta de que antes haya tomado las armas contra nuestros ejércitos. Pero si resistiera la entrega, se le exigirá por fuerzas y las resistencias por palabras. Y si es por armas, se procederá contra su persona y bienes. Y en este caso, si el europeo fuera casado, se le dejará a su familia algunos bienes para que se mantenga. Y las personas de los europeos se remitirán a la cárcel de la provincia conquistada, hasta el número de 20 en cada partida. Dejándolos llevar su ropa de uso, socorriéndolos con una peseta diaria el tiempo que estuvieran en prisión. Excepto que en la resistencia de armas hayan hecho una o muchas muertes con sus propias manos, pues en este caso se les aplicará inmediatamente la pena capital, con todos los auxilios espirituales y caridad, después de bien probado su delito. Número 15. Se mantendrán las tropas de las rentas reales, como Estanco, Alcabalas, etc. Recogido las existencias que cesarán su cobro hasta el día de la entrada en aquel lugar. Número 16. Se ayudará a este gasto con los bienes quitados a los culpados europeos, y para el efecto se hará inventario de todos ellos, entregándolos al tesoro de la división para que los pongan en depósitos y almonedas, procurando no se destruyan las haciendas cuando sea posible. Número 17. El jefe de la división hará obrar a todo individuo de ella las ordenanzas militares, previniéndoles diariamente pena de la vida al que echar en mano del saqueo, esté o no el enemigo enfrente, y solo repartirá en forma alguna cosa del saqueo en donde hubiere batalla vencida, con proporción a que quede suficiente en los fondos y lo regular para los militares para que sigan trabajando con mayor comodidad y puedan socorrer a sus familias, distinguiéndose siempre en la repartición a los que distingan en acción o por su valor industria. Número 18. No se perjudicará a ningún americano salvo que se declare enemigo nuestro, que en este caso se tratará lo mismo que queda dicho del europeo, y si uno u otro fuera leso, se tratará con la veneración y decencia conforme a su carácter. Número 19. En los pueblos de naturales se levantará una o dos tropas de voluntarios, y entre las demás castas se levantarán las necesarias para aventajar al enemigo, que espera entrar en aquellos rumbos. Se dotarán las nuevas tropas con las armas que quitan al enemigo o con las de ellos propias y con las que se quedan en sus casas, especialmente si las armas son de fuego, recogiéndolas en calidad de préstamo tomando razón individual del dueño y valor del arma, para devolverlas o pagarlas concluida la guerra. Número 20. Procurarán los comisionados comandantes de la división que se trabajen de cuenta de la nación las ventas de azufre y salitre y oficinas de pólvora, no permitiendo que ésta se gaste en salva. Número 21. No amedrentarán a los pueblos con terror y espanto, y mucho menos con saqueos y robos, cuyo delito castigarán severamente los oficiales, pues debiendo halagar a todas las gentes, tan lejos de quitarles sus ropas deberían hacerles algunos regalos, aunque sean de los mismos fondos, y en caso de tener necesidad, los comandantes pedirán prestado a los pueblos, dando libranza contra nuestras cajas, rogarán y suplicarán para conseguirlo, previniéndoles el beneficio que resulta de aquel socorro, que como buenos americanos están obligados a hacerlo. Número 22. En cuanto a los bienes lesas, si no hubiera quien los recoja o administre, se pondrán sujetos, hombres de bien, para que la iglesia no pierda, y en caso de valerse de ellos, por necesidad, se llevarán cuentas por separado para satisfacerlos a su tiempo. Número 23. Los bienes lesos se entienden no solo las rentas decimales, sino también la pensión conciliar que pagan los curas y el tesoro de rosas, que pagan los interinos, los réditos de capellanías y obras país, excepto las obviaciones que no se recogerán, pues las debe percibir el sacerdote que administra el pasto espiritual. Las rentas de bulas están comprendidas en el artículo de las rentas reales. Número 24. En caso de que los arrendatarios o administradores de diezmos desampararen sus obligaciones, se arrendarán a otros, con confianza y seguridad en el mismo remate que lo tenía el anterior. Y si no hubiere arrendatario, se dará con igual fianza y seguridad a un administrador al tercio. Las dos partes para la iglesia y la otra parte para el administrador. Número 25. No se echa mano a las obras país, solo si en caso de necesidad por vía de préstamo, pues estos bienes deben invertirse en sus piadosos fines y destinos. Número 26. Los comandantes tendrán presente una de las ordenanzas que manda no ataquen con fuerza inferior al enemigo que las trae superiores, pero sí podrán repelerlos en sus puntos de fortificación. Si entre los indios y castas se observa algún movimiento de pugna o lucha racial, como igualmente que los negros quisieran dar contra los blancos o estos contra los pardos, se castigarán inmediatamente al primero que levantare la voz o se observare espíritu de sedición, para lo que inmediatamente se remitirá a la superioridad, absteniéndose los comandantes de juzgarlo, que es delito de pena capital y debe tratarse con toda severidad. Número 27. Trabajarán incesablemente los oficiales en la subordinación de las tropas, como que sin esta, es la disciplina el mayor enemigo que pueden tener nuestras armas. Número 28. No se nombrarán nuevos oficiales por sí mismos ni por la voz del pueblo en mayor graduación que la que sus méritos le permite la superioridad, ni menos podrán nombrar a otros con mayor graduación que la que ellos tienen, pero sí les queda su derecho a salvo para representar sus méritos que sin duda se les premiarán. Número 29. Procederán, en fin, nuestros comisionados oficiales con toda armonía, fidelidad y maduro consejo, de modo que no haya quien hable mal de su conducta. Y en casos arduos, me consultarán sobre todo. Deben obrar con la mayor caridad, castigando los pecados públicos y escándalos, y procediendo de acuerdo y hermandad unos con otros. Firmado en el cuartel general del aguacatillo, el 16 de noviembre de 1810, para entregarlo al cura José María Morelos y Pavón, como instrucciones precisas para el levantamiento y gobierno de los territorios conquistados, en el sur. Agradecemos la suscripción al canal, todos sus pulgares arriba, y los invitamos a ver el canal de filosofía y psicología.